Y en Jordania, en medio de las tensiones políticas, el rey Abdullah II designó a su ex consejero militar, Maruf Bakit, para la conformación de un nuevo gobierno. Barit fue jefe de Estado entre el 2005 y el 2007. El nuevo jefe del gobierno sustituye a Samir Rifai en el cargo, indicó el rey en la carta de designación. El nombramiento busca calmar la crisis, consecuencia de las reformas políticas impulsadas por la administración pasada. Gracias por ver el video.